La 29ª edición de esta Liga Promises, turno ahora para el debut de Atlético de Madrid y Osasuna emplazados en el grupo C donde ya entre Zeta y Valladolid hemos visto ya el Real Madrid que ha ganado 3-0 hemos visto a Granada que también ha presentado candidatura turno en la Promises del fin de semana pasado y que quiere todavía también aquí decir algunas palabras importantes en este torneo que como decimos con grandes futbolistas, con grandes chavales, con mucha ilusión y muchas ganas de como digo de empezar bien y demostrar su mejor versión Tenemos a los jugadores ya en el campo Atlético de Madrid, Real Betis, Real Club Celta, Real Valladolid y Osasuna hay nervios del arranque del torneo y si antes nos destacaba un futbolista del Real Madrid como era Vacas ahora os destaco uno del Atlético de Madrid y un lesionado de última hora que es Tau que se ha quedado fuera del torneo y que sus compañeros les quieren dedicar la victoria Pita, otro histórico, Pérez Pérez Atlético de Madrid que tiene 22 futbolistas en plantilla que 10 han quedado en casa para ellos irá en caso de victoria el homenaje Pues arranca el partido, ya saben grupo C, ya ha habido un encuentro en ese grupo el empate a cero entre Celta y Valladolid, también está el Betis y estos dos equipos 5 que aproximadamente una veintena de seguidores del Atlético de Madrid familiares Un balón atrás ahí para Kubo, rechace, lo caza, le pega precisamente a Kubo en la espalda el lanzamiento de... Kubo no se la espera y acaba dándole... Recupera arriba el Atleti, se la quiere llevar una y lo consigue al final por fuerza la pone atrás para Kubo... Magia, magia, magia Taconazo de Kubo y para adentro, golazo del capitán del Atlético y como saca el tacón, frota la lámpara y marca el primero para el conjunto colchonero se adelanta el Atleti, Atlético de Madrid 1, Osasun a 0 Estos detalles son los que me gustan, de calidad, con talento, a lo más puro estilo Roberto Baggio calidad, centro atrás, Kevin la pone, gran jugada también de Unai con mucha potencia y sabiendo dónde está el compañero, que al final eso en la toma de decisiones es muy importante Llevando la delantera y aquí vemos un arrepe más del gol Sí, además en los controles ya le hemos visto a Kubo... Recupera, Osasuna, buen balón para Bonel que quería llegar arriba consiguió cortar en el último instante la zaga colchonera cuando ya cerra la mía aún la puede tener Osasuna, buen recorte, otro más, dejó en el suelo ahí al jugador del Atleti al final le acaban pitando falta a Saúl Calidad del Andíbar, bien el Atleti, bien sobre todo Unai sobre todo en la vigilancia y Osasuna apretando muy arriba y bueno, qué buen gesto de calidad del Andíbar Unay acabó robando esa pelota y vamos a ver porque está muy cerca esta acción Cuatro hombres en barrera, bajo palos Hugo y para pegarle dos hombres de Osasuna Ahí va el disparo, para adentro, gol de Marcos por debajo de la barrera Nada pudo hacer el guardameta, quiere decir cosas Osasuna en el partido Lo empata el conjunto rojillo, marca Marcos, Atlético de Madrid 1, Osasuna 1 Sí, el tiro es de calidad, de calidad 100% porque está muy cerca pero yo creo que la intención es total, lo vemos, además se gira un poquito esa barrera del Atlético de Madrid donde tiene que ser firme, buenos detalles A lo largo va a poder llegar con facilidad, le deja atrás, no, el disparo final directamente para adentro de Aymar, parecía que iba a asistir a su compañero Cubo quiso hacerlo él, le salió bien, vuelve a ponerse por delante El Atlético de Madrid marca Aymar Llanas, Atlético de Madrid 2, Osasuna 1 Sí, buen gol del Atlético de Madrid En el desplazamiento largo ahí le sobrepasa esa acción a la defensa de Osasuna que le sorprende sobre todo, veíamos ahí Vamos a sacar de bando Asasuna Venía a pedirla Íñigo, finalmente la pelota le iba a Landiva recupera arriba el Atleti, la tiene Cubo, buena pelota para Aymar Paradón, gran parada de Auría cuando ya se cantaba el tercero Lo vemos, ¿no? Magnífico Y muy buena intervención, ¿eh? Un gol ya hoy del Atleti, quiere salir con la pelota Bonel Se la roba a la perfección, buena apertura para Jerez Le puede pegar Jerez, el zapatazo cruzado Se les marcha desviado por poco al 7 Rojiblanco, primera para el Atleti de la segunda parte Sí, me quedo sobre todo con el primer control de Jerez Eso es calidad Un poquito ahí el disparo y muy buena acción también de Aymar Me dice la familia que es canaria del dorsal número 7 del Atlético de Madrid Adrián, el dorsal número 2, un auténtico guerrero Un puñal por la banda, me dicen La tiene Bonel y palo lejano, al palo Vaya zapatazo de Bonel, no se ha cargado el palo Se colaba del goleador, del dorsal número 9, de Ayer Bonel Aikua Vamos a la cruceta, la misma cruceta Mucha calidad para poder hacer eso Hugo, para el empate, Bonel le pega a Bonel Toca precisamente la barrera, acaba llegando por poco la pelota a los guantes de Hugo Sí, bien Intenta ponerla por abajo y bien el portero del Atlético de Madrid, Hugo Fijaos también en el dorsal número 11 del Atlético Porque bueno, recuerdo al final también la calidad y el tal A ver que viene para el empate Osasuna Buena pelota, la definición no fue del todo contundente De Joel Villamayor, se le marcha el disparo A la izquierda de la portería de Hugo Quizá él, bueno, un poquito ahí Horizontal, no pudo rematar del todo bien Pero que muy buena asistencia Abre hacia el costado derecho, de nuevo la buscaba Marcos El que abre es Iñaki La ruletita muy bonita de Bonel Al final acaba pitando otra falta Con las buenas decisiones que está tomando Aymar Creo que es un jugador que cada vez que el balón pasa por él Siempre mejora la jugada, ¿no? A ver que aquí puede tener la última en el Atleti Para el tercero, Aymar Para adentro el tercero Contragolpe de Manuel Del conjunto colchonero Asistencia de Juan Marca Aymar Justo en el momento en el que termina el partido Así cierra la victoria al Atleti 3 a 1 Frente a Osasuna Gracias Javi, gracias Felipe No os vayáis muy lejos Porque va el próximo encuentro Barça-Mallorca Partido que empieza ya mismo Mientras seguimos viendo el último gol De Atlético de Madrid Así termina el partido Victoria Roj y Blanca Atlético 3 Osasuna 1 No se vayan que esto es Gracias.